Soy Paulina Ramírez, reina de la parroquia Puerto Libre. Para mí fue un honor ser la digna representante de mi querida parroquia. Me llevo gratitud llena de valores y experiencias que me servirán para cada día seguirme superando y ser una persona al servicio de la sociedad. Gracias a esta tierra hermosa llena de lugares turísticos y sobre todo a la calidez humana de su gente. Siempre los llevaré en mi corazón y que viva Puerto Libre en su 49 aniversario de parroquialización. Señor Presidente del GAT Parroquial Puerto Libre, señor Alcalde del Cantón Gonzalo Pizarro y demás autoridades que nos honran con su presencia, estimados docentes, jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Puerto Libre y público hermoso que nos acompaña en esta noche de gala. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes con un saludo lleno de cariño, respeto, consideración y estima en esta noche de gala, ya que nuestra querida parroquia hoy cumple su 49 aniversario de parroquialización. Quiero felicitar y agradecer a cada una de las personas que apoyaron para que sea posible realizar este gran evento lleno de cultura y tradición. De igual manera, quiero agradecer a todas las personas que me abrieron las puertas de su corazón, que me permitieron hacer grandes cosas, cosas que nunca me imaginé realizar en mi vida. Es un año imborrable de mi memoria. En la culminación de mi reinado, solo hay gratitud de mi parte, para todas las personas, quienes de alguna manera he retribuido con el trabajo social realizado. Siempre lo llevaré en mi corazón. En mi reinado, trabajé conjuntamente con autoridades de la querida parroquia, para agasajar el día del padre, de la madre, del niño. De igual manera, apoyé al GAT Parroquial Puerto Libre en la ejecución del proyecto del sector vulnerable, en beneficio de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, niños, jóvenes y amas de casa. Como también, estuve presta apoyando a las personas más necesitadas de mi parroquia, como labor social. Además, trabajé conjuntamente con todas mis compañeras reinas de la parroquia, en diferentes maratones, con el fin de recaudar recursos económicos, para ayudar a personas que pasaron por situaciones emergentes. Es un día muy importante para mí, lleno de satisfacción y esperanza, saber que el reinado queda en manos de una maravillosa e inteligente mujer amiga y compañera. Cualidades que, unidas a su singular belleza, hacen de nuestra soberana una digna representante de nuestra prestigiosa parroquia. Vaya, para nuestra nueva soberana, mis más sinceros deseos de felicidad y éxito en su reinado. Estoy muy feliz y al mismo tiempo triste, ya que tengo que despedirme de la corona de mi querida parroquia. Por mi parte, no les digo adiós, sino hasta pronto, porque si bien esta noche entrego mi corona, seguiremos compartiendo las mieles exquisitas que dan la amistad y el compañerismo. Como es reina, como amiga y compañera, les digo a todos gracias, y que la felicidad les guíe y el éxito corone sus esfuerzos. Pero antes de nada, quiero agradecer primeramente a Dios, por verme brindado la vida para estar con ustedes. A mis padres, por siempre confiar en mí y verme apoyado tanto, moralmente como económicamente. A las diferentes autoridades, a todas mis compañeras reinas, a la rectora, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Puerto Libre. Al señor Arturo Narváez, presidente del GAT Parroquial Puerto Libre, que fue una de las personas que siempre me brindó su apoyo incondicional. Gracias, señor presidente. Estoy segura que usted es una persona joven, humilde, sencilla, que cada día sigue con la lucha y gestiona obras que han cambiado la imagen de nuestra parroquia. Gracias a todos y todas. Los llevaré siempre en mi corazón. Y que viva Puerto Libre. Gracias.